¡Verga! ¡Nunca hay nada comestible en esta casa! Trata de no comer tan rápido para que no te duela la barriguita, mami. ¡Perra de mierda! No voy a comer rápido esto porque es pura chatarra, es pura porquería y no me gusta. ¿Saben qué pienso de esto? ¡Ya no más! ¡Adiós, estúpidas y sensuales Pringles! ¡Jódanse en el puto basurero! No son como esos chitos boliquesos, esos boliquesos me prenden. ¡Espera un momento! ¿Hola? ¿Aún debes comerte la última papita? ¿Quién está ahí? ¡Aquí, niño! ¡En el basurero! ¡Están apestoso y desagradable aquí! ¿No te vas a comer la última papita? Es de mala suerte si no lo haces. ¿Se... señor Pringle? ¿Puedes hablar? ¿Puedo hacer más que hablar? Ahora, ¿por qué no metes esos grasosos y gordos deditos? Esto es muy raro. ¡Debo estar soñando! Bueno, tu madre dijo que no tuvieras los muslos de una quinceañera embarazada, así que... ¡Estamos a la expectativa! ¡Vamos! ¡Puedes olerme desde ahí! ¡Mi cramita de ajo! ¡Yo sé qué me decías! ¡Oh, Dios! ¿Qué es ese sabor? ¡Es tan especial! ¡Justo lo que necesito! ¡Quiero compartir esta experiencia con todo el mundo! Deliciosa y saludable piel. ¡No! ¡Esto no es bueno! ¡Esto no es real! ¡Debo tener una pesadilla! ¡No lo puedes tener a mí si quieres! ¡Mi polpito sabe rico! ¿Sólo debo comer otra cosa? ¡Tal vez unos Twinkies o... ¿Qué carajo? ¡Sólo debo comer otra cosa! 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 ¿Quieres ver al Merfus jugando jueguitos y haciendo comentarios excitantes? Apóyame en Twitch, en mi nuevo canal de Twitch. Desde que me suscribí al canal del Merfus, me creció 5 centímetros y ahora puedo escucharlo jugando jueguitos mientras jime. Link en la descripción, estos son los horarios en los que hago stream, así que, ¿a qué esperas, perra? Te espero en mi Twitch, oh sí, me voy a tomar lechita. Gracias por ver el video.